Si, m es igual a x, tal que x pertenece a los números naturales y x es mayor o igual a 2, pero menor que sí. N también depende de x, tal que x dice 2x es igual a 2. Muy bien, por eso decimos solución. El primero, profesor, m es igual a x, tal que x pertenece a los números naturales y 2 menor o igual a x y x menor a 2. ¿Esto qué significa, profesor? Esta es la condición. Entonces, los valores de x, si yo me doy cuenta, es de 2 porque es menor o igual. X mayor o igual a 2, entre 2, 3 y es natural, 4. Y como m, profesor, son los x, lo copio, lo copio. Pero no me pide estos valores, sino los n elementos. Los n elementos de m es 3. 1, 2, 3. Veamos ahora el valor de x. N, profesor, es igual también a los x, tal que x ahora 2x es igual a 2. Ahora, si yo resuelvo esa pequeña ecuación, x igual a 5, entonces el valor de m, profesor, acá, será igual a los x. Mira, mira, es los x. Entonces, los x sobre 5 es un conjunto unitario. ¿Esto qué significa? Que los n elementos que son los n elementos de n es un solo. Muy bien. Muy bien. Ahora llego lo que nos dice. Hallar nos dice. Los n elementos de n, elevado a los n elementos de n, más 1. Esto va a ser el 3, elevado, n, 1, más 1, 3 elevado al cuadrado, 3 al cuadrado es n. Esto es mi querido amigo, la Academia Dinos, clase personalizada.